Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día, como pueden ver acá abajito en el título, hoy día les traigo mi colección. En realidad es un declaterín, como limpiando mi colección de labiales, pero también se los voy a ir mostrando con swatch y todo, así que también va a ser como mostrarles mi colección. Esta introducción ya la estoy grabando mucho, no sé si mucho, pero varios días después de haber grabado el video, entonces les puedo adelantar que saqué muchas cosas. Tengo una bolsa llena de labiales y si el video se viene largo, yo creo que lo voy a dividir en dos partes, pero aún así van a ser dos partes muy largas. Así que para las personas que les gusta ver labiales y colecciones de labiales, este video está pero ideal para ustedes. Así que si quieren ver qué labiales se quedaron y cuáles se fueron, sigan viendo el video. Bueno, vamos a comenzar por este organizador que tengo acá y disculpen, la idea era que yo no me viera, pero no pude poner la cámara en un mejor ángulo para ir a poder también ver la pantallita de la cámara. Pero bueno, como les decía, entonces este es el primer organizador que tengo y en la parte de arriba tengo los labiales y abajo tengo otras cosas que yo creo que se las voy a dejar para algún otro videíto de eliminando cosas que ya no ocupo. Ya, entonces, bueno, como pueden ver está como todo desordenado, no lo quise desordenado porque eso lo voy a hacer después cuando ya tenga solamente los labiales con los que me voy a quedar. Entonces, vamos a empezar. Tengo aquí estos dos labiales de LA Girl, que estos fueron los primeros mate, no sé si se acuerdan las que ven videos de hace tiempo, que estos fueron los primeros labiales mate que salieron y yo tengo dos. Tengo este rosadito, la cámara, la posición de la cámara no me acompaña mucho, pero es ese rosadito y este rojo. Este los voy a sacar de una porque miren, no sé si se nota ahí que tienen como pegajoso, no sé por qué se puso eso. Y ya los tengo hace harto tiempo, no sé, hace como tres años y ya no los ocupo, los tengo ahí como para llenar espacio nomás. Entonces, estos se van a ir a la basura porque, como ya les dije, no los puedo regalar tampoco porque tienen mucho tiempo y ya están medio malos. Pero, sí, no eran los mejores labiales del mundo, pero para ser los primeros que fueron, creo que los pioneros en estos labiales mate, en estos labiales mate, yo creo que estaban bien. Obviamente habrán salido muchas fórmulas nuevas y mejores, pero sí, en su tiempo los ocupé harto. Bueno, el siguiente que tengo es este, que es el Matte 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 de Essence. Es un lip gloss. Es algo muy extraño porque es un lip gloss, pero se supone que es mate. Tiene una textura ahí, medio mousse. El tono es bonito. Y se ve ahí, es súper lindo, pero a mí el olor nunca me agradó. A varias les gustaba, a mí no me agradó. Y la textura que deja también en el labial no me gusta porque nunca se sienta, como que se sale. Entonces, no, este lo voy a sacar porque tampoco lo ocupo, como le digo al tono, es bonito. Pero no, no sé, está aquí para, de adorno nomás. El siguiente que tengo es este. Este es de la marca Essica, que también tiene millones de años. Y es de estos Duo, que tiene el color por un lado. Y sí, el olor ya está un poquito tóxico porque lo tengo hace tiempo. Es ese. Y al otro lado, entonces, tiene este bálsamo. Bálsamo que quedó ahí, en la tapa. Ahí, por eso no salía. Este también lo voy a sacar porque, como ya les dije, tiene mucho tiempo. El olor ya no me agrada. Y sí, miren, ya se está saliendo todo el bálsamo. Así que este se va. El siguiente que tengo sería este. Y este se va a quedar porque es de la marca Revolution, que la compré hace poquito. Entonces, me gusta el tono. Es un lip gloss, así que lo voy a dejar porque tampoco lo he ocupado mucho. Y le quiero sacar más provecho. Discúlpame si se ve ahí adentro el polvo. Pero, sí, hace tiempo hay que no limpio esto como... No sé si se podrá ver ahí, ojalá que no. Pero si se ve, disculpen ahora que reordene todo. Lo voy a limpiar. Pero sí, este se queda. Continuando, tengo estos dos labiales que me gustan harto. Son de la marca Clean Color. No es tan tan popular. Creo yo, al menos acá en Chile, como que no se escuchan mucho. Y bueno, también es porque no se consigue muy fácilmente. Creo que este estuvo un tiempo en todo moda. No estoy muy segura. La marca, pero esto nunca los vi. Y esto los compré yo en una página que era de un dólar. Entonces, esto me costaron un dólar cada uno. Y me gustan harto. Este me gusta harto. Lo ocupo... Lo ocupo harto también. En... Esta cámara no enfoca. Lo ocupo harto en otoño e invierno. Y es un tono súper lindo. Se parece al Rebel de MAC. Según yo. Ese es. Y este se queda porque todavía huele muy rico. Y no creo que esté aún vencido. Y este también es un tono rojito. Y me gustan las fórmulas. Es en crayón, es suavecito, mate, es durar. Así que... Sí, estos se van a quedar conmigo por un tiempito más. Aunque sea. Bueno, metí aquí este. El que me compré de la Jades. Que obviamente se va a quedar porque el tono es muy lindo. Es un nude que yo ocuparía... Ocupo mucho. Es ese que está ahí. Ese. Y... Sí, huele bien. También las veces que lo he utilizado... Se sienten los labios súper suavecitos. Nada resecos. Así que sí, me gusta harto. Este es el Shalala. Bueno, lo siguiente sería este labial. Que fue una decepción muy grande. Es esto de Urban Decay. De los Vice Liquid Lipstick. Lo he utilizado dos veces. No sé qué voy a hacer con él. Esto no es lindo. Es como bien dark. Ahí está. Es ese que está ahí. Pero... Me hizo pasar una plancha. Ya les he contado. Que estaba comiendo. Después cuando me vi. Tenía solamente alrededor y... Estaba horrible. Así que... Sí, quizás el tono no lo achunteo muy bien. Lo compré pensando que era otro tono. Pero era más oscuro también. Entonces... No sé. Bueno, tengo por aquí. Vamos con este. Es el Lolita. Que obviamente me voy a quedar con él. Porque es uno de los labiales más caros que tengo. Y a mí me gusta. Hay algunos que dicen que no es tan... No es para tanto la... La... Como la maravilla para lo que fue el boom. Pero es ese tono de ahí. Me gusta el tono. Me gusta que no me reseca los labios. Dura bastante. Así que sí, este también se queda conmigo. A ver. Voy a sacar estos al tiro. Que son los de E.L.F. Que tengo tres. Esto no me acuerdo hace cuánto los compré. Pero no fue hace tanto tiempo. Y me gustan harto. El que más utilizo es este Nude. Que es en el tono Pro Lines. Si es que no me equivoco. Sí. Es este tono de ahí. Nudes. Les voy a sacar aquí. Son de este tipo. Lápiz. Y es un tono hermoso. Como Damasquito Nude. Ese. Me encanta. De verdad que es muy lindo. Y este es el que más he utilizado. Y tengo estos otros dos. Que también me voy a quedar con ellos. Porque son muy ricas en la fórmula. Me gustan. Este es un tono así. Es ese. Y el otro es un rojo. A ver. No. Es un... O sea. Dice Wine. Un tono como vino. Medio rojizo. Es ese que está ahí. Y también los ocupo. Lo malo es que miren. Se les echó a perder a todos. Como es la cosa para... Para entrar el labial al... Al empaque. Así que los voy a dejar ahí tapaditos. Cuidadosamente. Para que no se me arruine. Ahora. Los de la vieja escuela. Yo creo que se acordarán de estos labiales. Que tengo aquí. Que son estos de Rimmel London. Que cuando llegó la marca. Fueron como los primeros productos que llegaron. Que son los Show Off. ¿Alguien se acordará de ellos o no? Yo tengo cinco. Yo recién estaba partiendo mi canal de YouTube. Me acuerdo. Recién estaba empezando a ver videos. Y varias chicas de ese tiempo. Nombraron a estos labiales. Ups. Nombraron a estos labiales. Que sí. Pues tienen harto tiempo igual. Y no los ocupé. Tanto, tanto. Era una laca de labio. El que más ocupé es este. Que es un tono medio moradito. Lo voy a poner. Aquí. Si están como oliendo un poquito mal ya. Es ese tono de ahí. Disculpen mi swatch ordinario. Es ese de ahí. Era como una laca de labios. Entonces. Si estos se van. Obviamente. Porque ya no los ocupo. Hace mucho tiempo. Y porque ya deben estar vencidos. Otro también que ya no ocupo. Y que se va a ir. Es este de DBS. Que. Era como un. Bálsamo de labios. Es un color sandía. Que a mí. Según yo. No me favorece. Y por eso. Nunca lo utilicé. No sé. Si estará vencido. Voy a ver ahí. La fecha. Pero. No sé. No sé en realidad. Por qué lo compré. Así que. Este se va a ir. Tengo. A ver. Cuál es muestra ahora. Este. Que es el. Butterstick. Mad love. Que. No lo compré. Hace tanto tiempo. Tampoco lo compré. El año pasado. Creo. Y no le he sacado. El provecho que. Que debiera. Ay. No sé. Donde más. A sorso. Es. Ese tono. Es súper cremosito. Suavecito. Pero no he utilizado. Así que lo voy a dejar aquí. Para. Utilizarlo más. Y sacarle. El provecho. Que. Merece. Continuando. Tengo estos. Dos. No sé. Cómo llamarlos. Lip paint. Se llaman. Que son de la marca. L. Girl. Que también. Fueron como un boom. Cuando llegaron. Recién estaba llegando la marca. No sé. No me voy a quedar con ellos. Porque no los he utilizado. Mucho. No eran malos. Algunos. No les gustaba. Me gustaba que tenía como un efecto mentolado. Y miren. Si ven ahí son súper pigmentados. Pero sí. Pues son como un brillo labial. Con mucho pigmento. Mucho color. Que en su momento. Utilicé. Harto. Sobre todo. Este. Moradito. Que es el que le queda menos. Este le queda creo que un poquito más. Pero también. Ahora último. No los he utilizado. Y sí. Para que van a estar aquí. Solamente ocupando espacio. Bueno. Un labial que se queda. Es este. De la marca Tarte. Que me encanta el tono. La fórmula también es buena. Me gusta. Pero el tono es lo que más me mata. Que es un. Tono de estos también. Que me gustan muchísimo. Es como un tono terracota. Podría ser. Así que. Sí. Este se va a quedar. Obviamente conmigo. Tengo este labial. De Catrice. Que es el. Mad Lover. No lo compré. Hace tanto tiempo. Y no lo he utilizado. Nada. Casi nada. Una vez a lo mejor. Pero. Sí. Me gusta la fórmula. Al menos. Como se siente. Es súper cremosita. Y se nota que no reseca. Nada los labios. Porque es un labial. En barra. Ya. Así que lo voy a dejar. Para poder sacarle más provecho. Este. Este. Oto y invierno. Un labial que se va. Definitivamente. Es este. De la marca. Catrice. Que es de los. Velvet Matte Lip Cream. No me gusta para nada. Yo pensaba que era. Que iba a dejar. Como un mate. Un mate. Aterciopelado. Pero más que eso. Es como un brillo labial solamente. Y tampoco. Miren. Empigmenta mucho. Como que cuando uno se lo pone. Queda disparejo. Entonces. Si no lo ocupo. Fue como una decepción. Y por eso. Se va a ir. Bueno. Esto no es un labial. Es un exfoliante de labios. De la marca. Elf. Que. Al principio me gustaba. Pero. Ahora siento que. Es demasiado abrasivo. Como que llega a doler. Cuando uno se lo pasa. En los labios. Y. No. Prefiero. Otros que son más. Suavecitos. Y además que. El olor. Como que. Creo que ya está vencido. Porque la compré hace tiempo igual. Así que. Se va a ir. Tengo estos labiales. Que son de la marca Maybelline. Que también son súper antiguos. Pero que me gustan harto. Según yo tenía tres. No sé qué habrá pasado con el otro. A lo mejor está por ahí metido. Tengo este. Tengo este que ocupé hace poquito. Que les publiqué por Instagram. Este. Damaskito Nude. Ahí está. Muy lindo. Este sí queda. Porque todavía lo utilizo. Y tengo este. Que se llama. Keep it classy. Que me dijeron que estos estaban en oferta. En My Kao. Me parece mucho que estaban rematando. Así que. A lo mejor alcanzan. Y bueno. Se les saca punta. Pero los tonos son súper lindos. Ahí está el otro. Y me gusta harto la fórmula. No huelen mal. Así que me voy a quedar por un tiempo con ellos. Para poder utilizarlos. Y ojalá. Darlos de baja prontito. Tengo este labial. Que no me acordaba que lo tenía. En realidad. Que es el Matte Me. De la marca Sleek. Este. Lo pedí. En un. Pedido. Valga la redundancia. Que hice hace un tiempo. A la marca. Antes de que llegara. Obviamente a la Chile. Y no. No me gusta. A ver. El tono es lindo. Me voy a mostrar aquí. Pero. Siento que me reseca. Ese. Ese. Siento que me reseca. Mucho los labios. Entonces. No. Siento que me reseca como tempera. Entonces tengo fórmulas. Mucho mejores. Y con los. Con tonos similares. Así que. Este se va a ir. Bueno. Lo siguiente que tengo. Son estos delineadores. De aquí. Tengo estos dos. De. Art Deco. Que los compré. Cuando la estaban rematando. Cuando se iba. La marca de DBS. Los compré. Con la finalidad. De poder utilizarlos. Como labiales. Pero son demasiado secos. Entonces. Si yo creo que los voy a dejar. Pero solamente como delineadores. Que. Bueno. En realidad. Esa era su función. Y tengo. Estos otros. Que son de la marca. Essence. Que me gustan harto. Y esto. Si lo utilizo. Como labial. No son tan tan secos. Como los que les mostré. Y si se pueden utilizar. Para dejar un colorcito abajo. Y arriba. Poder aplicar. No sé. Un gloss. O otro colorcito. Para resaltarlos. Así que. Si. Me gustan harto. Y los voy a dejar. Tengo este labial. Que me lo regaló la Pau. En un amigo secreto. Que hicimos. Hace dos años. Creo. Y es. De la marca. L'Oreal. Y es un rojo. Que bueno. Yo no tengo. Estos rojos. Así tan. Tan intensos. Y. Yo creo que. Este lo voy a utilizar. Por un maquillaje. Que tengo pensado. Hacer. Ahora. Así que. Este lo vamos a dejar. Conmigo. Y. Como pueden ver. Aquí. Soy un poquito. Fanática. De los labiales. De. De. Maybelline. Tengo este. Que es en el tono. Clay Crush. Y. Me gusta. Harto. Es así. Un nude. Muy lindo. Así que. Este se queda. No les voy a hacer swatch. A todos. Porque si no. Este video. Se va a ser eterno. Pero si se los voy a ir mostrando. Tengo. Este. Que es el. Last for Lash. Un rosadito. Que también. Utilizo mucho. Así que. Se queda. Tengo este. Que es. El nude embrace. Que lo compré. Y no lo utilicé nunca. Porque sentí. Que este nude. No. No me venía. Así que. Este lo vamos a dejar. A un lado. Porque. Ya que no lo utilizo. Lo vamos a dejar ahí. Para regalarlo. O hacer algo con él. Tengo el touch of spice. El famoso touch of spice. Que. Me queda. Solamente. Eso. Porque. También lo utilizo muchísimo. Esta formula. Me gusta harto. Así que. Obviamente. Se queda. Para poder terminarlo. Ojalá. Este año. Tengo. El divine wine. Que también. Fue un tono. Super popular. Cuando salió. Y es muy lindo. Así que. También. Lo vamos a dejar aquí. Tengo este labial. Que es el grey over it. Este. Me parece mucho. Que no llega a Chile. Yo lo compré cuando viajé. Y es un café. 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 Literalmente. Así que. Si no tengo nada. Como este color. Me parece mucho. Y por eso. Lo voy a dejar. Tengo este. Que es el 900. Es el hot plan. Esta edición. Salió hace un par de años. Acá en Chile. Y me compré este. Que si bien. El tono es bonito. No es de los tonos. Que yo usualmente utilizo. Que siento. Que me vea bien con ellos. Que me sienta segura. Entonces. Lo voy a dejar. A un ladito. Para poder regalarlo. Y la otra de esta línea. Es el electric orange. Que tengo aquí. Que es básicamente. Un naranjo. Y. Lo voy a poner. Aquí. Si bien. Esto no es un. Labial que utilice. Generalmente. Lo voy a dejar. Solamente pensando. En algún. Maquillaje. Que pudiera necesitar. Un labial naranjo. Porque. Haciendo memoria. Creo que no tengo. Ningún tono. Naranjo. De labiales. Entonces. Lo voy a dejar. Solamente. Por esa razón. Pero si ya. Este año. No lo ocupo. Ya obviamente. Lo voy a dar de baja. Y por último. Tengo. Este. Que es el. Toasted truffle. Que. No sé. Si lo compré aquí. O en mi viaje. Y miren. Lo que me pasó. Queda adentro. Ay. Cargo cuando pases. Ya. Ahí sí. Y como pueden ver. Es este tono. También. Más que nude. Es como cafecito. Ahí está. Es ese. Y me gusta. Harto para otro y invierno. Así que. Este también se queda. Y disculpen lo asqueroso. Que está esto. Yo no de polvo. Pero. Ahora que ya. Sé con los labiales. Que me voy a quedarlo. Me voy a limpiar. Para después. Hacerle mi colección de maquillaje. Miren. En la parte de más bajito. Este mismo organizador. Tenía y no me acordaba. Estos. Lips Macker. De la marca. No sé cuál. Pero eran de estos. Que venían. De vez en un pack. Que son como con olor a. O aroma. O sabor. A Coca-Cola. Sprite. Y esta que no sé. Barks. Nunca lo utilicé. Nunca me gustaron. Así que. Los voy a sacar. Bueno. En esa misma parte. Tenía estos. Baby Lips. Lips. Que cuando recién salieron. También los fui a comprar. La mona. Y. Me gustaban. Este lo utilicé más. Sí. Porque tenía. Me parecía que. Pero sí. Factor de protector solar. Entonces. En el verano. Lo ocupaba harto. Y este. Por el tono. Quizá no lo ocupe tanto. Porque es como rosado. Y no utilizo mucho rosado yo. Pero. Sí. Los ocupe. Pero creo que ya. Su vida útil cumplió. Así que los voy a sacar. Y en ese espacio también tenía. Estos dos labiales. Que este es. Uno de los más baratillos que tengo. Que es el. Chian Su. ¿Por qué lo compré? No sé. Porque. No tengo idea. Es. Ese tono de ahí. Y. Lo voy a dejar solamente. Solamente. Porque de repente. Hay tags. Y cosas de. No sé. Pues labial más barato. O maquillarse con los productos más baratos. Que de hecho. Tengo pensado hacerlo. Así que este me pudiera servir. Solamente por eso. Porque no lo ocupo. Después de hacer ese video. Yo creo que. Se va a ir. Y. Tengo este. Que se va a quedar. Obviamente. Que es de la marca Revolution. Y. Este. Este. Último pedido que hice. Hice un maquillaje. De hecho. Con este. Que. Sí. Está en mi Instagram. Y. Es un tono. Bueno. Ahí lo van a ver. Yo soy re mala para escribir tonos. Así que. Ese es. Bueno. Para continuar. Tengo este primer cajón. Con más labiales. Aún. De aquí. Yo creo que voy a sacar varios también. Entonces. Primero. Tengo. Este labial. De la marca. No dice. Pero. Me parece mucho que. Es de Elf. Que también los pedí. En la tienda del dólar. Si es que no me equivoco. Es. Este tono medio. Vamos a hacerlo un swatch. Sí. Es rosadito. Es súper lindo. Pero. Desde que lo compré. No lo he ocupado. Nada. Así que. Se va. Tengo. Estos. Dos. Labiales. En realidad. Son como glosses. De la marca. Maybelline. De esta línea. Baby lips. Que tampoco utilicé mucho. En realidad. Este. Compré. Para un verano. Creo. Y es un gloss. Así como. Naranjito. Que no da mucho color. Pero sí. Da un pequeño brillo. Pero no lo utilicé. Mucho. Así que. Se va. Y. También tengo. Este. Que lo utilicé. Para algunos maquillajes. Si es que no me equivoco. Que es un topper. Sí. Porque tiene ahí. Labial metido. Y. Es. Ese de ahí. Este también. Lo voy a dar de baja. Porque me compré. Uno de. La marca Catrice. Entonces. Ese más. Es más nuevo. Y. Sí. Cumple la misma función. Así que. Este lo voy a sacar. Bueno. Continuando. Tengo estos dos. De la marca Clean Color. Que también los compré. En esa página. De a un dólar. Sabes. Compré varios labiales. Y estos. Miren. Están. Nuevos. No le voy a hacer ni swatch. Porque a lo mejor. Alguien los quiere. Entonces. Sí. Nunca los ocupé. Tampoco. Son. Mate. Huelen. A ver. Sí. Huelen como. A jugo. Y ese lo ocupé. Un poquito más. Si ven. Pero también está. Casi completo. No los utilicé para nada. Entonces. Las vamos a dejar. Ahí. Para ver qué hacer con ellos. Tengo este pequeñito de aquí. Que es de la marca Sleek. Y mira. Siguen saliendo. Polvo. Este de la marca Sleek. Que es. Ah. Bien. Es un tono. Este es el Exaggerated. O no. Sí. Exaggerate. Se llama. Y. Es un tono bien. Potente. Y. Sí. Es ese. Miren. Es muy bonito. Obviamente. Para el día a día. No lo utilizo. Pero lo voy a dejar. Eh. Para maquillajes. Siendo sincera. No me acordaba. Que tenía este labial. Para que vean. Cuando uno acumula hartas cosas. Que ni siquiera se ha guardado lo que tiene. Pero sí. Lo voy a dejar. Eh. En una de esas. Me puede servir. Pero maquillaje. Tengo este labial. De la marca Jordana. De los Modern Mate. Este. Es un rosadito. Que me parece mucho. Que este año. No lo ocupé casi nada. Pero cuando recién lo compré. Eh. Sí. Y es bonito. Así que lo voy a. Dejar. Para utilizarlo. También. Este año. Tengo este. Labial de Catrice. Perdón. De Essence. Es en el tono 04. On the Catwalk. Y. Es un tono rojito. Pero me gusta. Porque es rojo. Pero no tan exagerado. Y deja como. Brillito. Entonces. Se ve como. Si bien es rojo. Se ve natural. Así que. También. Me voy a quedar con él. Tengo este gloss. De la marca NYX. Eh. Lo ocupe una vez. Me parece mucho. Es en el tono. Ay. Aquí está. Eh. Cranberry Biscot. Biscotti. Biscotti. Y. Lo ocupe una sola vez. Y. Siento que no me viene. No sé por qué. Me dio esa sensación. En gloss. Y en este color. Que no. No me viene. Así que. También. Lo voy a sacar. De mi colección. Tengo este. De la marca. Rimmel. De. De esta línea. De Kate. Y. Me encanta. Este labial. Es hermoso. De hecho. Lo ocupe. Lo he ocupado harto. Miren. Le queda eso. Y es en el tono. 104. Este fue. Un pedido que hice. Pero miren ese tono. Es hermoso. Así que. Con este. Me quedo. Sí o sí. Y también. Espero darlo de baja. Al igual que varios otros. Este año. Por darlo de baja. Me refiero. A ocuparlo todo. Tengo este labial. De la marca. Essence. También. Que es el 06. Don't stop the nude. Y es un. Como dice. Nude. Pero más grisáceo. Ahí está. Y. No lo he ocupado. No lo ocupé el año pasado. Entonces. Siento que ya no lo voy a utilizar más. Y por eso. Se va a salir de mi colección también. Siguiendo. Tengo. Este labial. Que es en el tono. Sunny. De. Me parece mucho de Pamela Gran. Pero esto tiene. No sé. 500 años. Es muy viejo. Fue uno de los primeros labiales. Que me regalaron. Y. Y es un tono. Que también. No me viene mucho. Es como un. Coral. Entonces. Ese. Ese. Entonces. No me viene para nada. Así que. Obviamente. Se va. Y este. Yo creo. Ya a la basura. Porque ya. Tiene muchísimos años. Siguiendo. Tengo. Este labial. De la marca. Jordana. Que es de los. Sweet Cream Mate. A mucha gente. Le gusta esto. Yo siento. Que me resecan mucho. Los labios. Pero el tono es bonito. No hay nada que decir. Este. Este me parece. Que se llama. Cinnamon Toast. Sí. Cinnamon Toast. Y es lindo. Así que. Lo voy a dejar. Por este año. Para hacer maquillaje. A lo mejor. Me puede servir. Y si ya no lo ocupo más. Obviamente. Lo voy a. A regalar. O algo. Tengo este labial rojo. Que también. Es de la marca. Elf. Y que. Yo creo que está. Prácticamente nuevo. Sí. Nuevo. Porque nunca. Lo utilicé. Será. Habrá sido. Una vez. Y si es que. Así que. También. Lo voy. No le voy a hacer swatch. Porque ya. Ya que está nuevo. Vamos a ver. Qué hacer con él. Lo vamos a dejar. A un ladito. Tengo estos labiales. Que. Les juro. Que no me acordaba. Que tenía. De verdad. Y este rojo. Me encanta. No sé. Por qué. No me acordaba. Que lo tenía. Este es en el tono. Continuous cranberry. Y es. Un rojo hermoso. De verdad. Uno de mis rojos favoritos. No sé por qué. Lo tenía. Olvidado. Es. Miren. Me encanta. Que a lo mejor se parece un poquito al. Al de MAC. Al Russian Red. No estoy muy segura. Pero es muy lindo. Lo voy a dejar a mano. Para ocuparlo. Porque me encanta. Muy muy lindo. Y tengo este. Que es el. Lasting Chestnut. Que tampoco me acordaba que tenía. Y este. Sí. Se me acordaba que era como un nude cafecito. Ahí está. Y son súper buenos. Estos labiales. Los voy a dejar más a mano para utilizarlos. Pero los voy a dejar en mi colección. Bueno. Tengo este Color Whisper. Es en el tono. Cripe Coral. Y este. Creo que me lo regaló. La Pau. También. En un amigo secreto. Si es que no me equivoco. Y también. Es un. Tonos así como naranjito. Coralito. Con brillo. Estos labiales. Me gustan harto. Lo voy a dejar. Me gustan harto. Porque. De hecho. Tengo uno. Que lo estoy terminando. Me gusta la textura. Me gusta que son. Muy ligeritos. Para el verano. Son súper ricos. Así que. Aprobados. Estos labiales. A ver. Para dejar estos. Bueno. Este. Tengo también. Que. Nuevamente. Me lo regaló la Pau. Y. Es un gloss. Que. Lo he estado utilizando muchísimo. Ya que ando en la onda. Gloss. Esto es de los Elixir. Me parece mucho. Y es un tono así. Cafecito. Ven que tiene un poquito de pigmento. Pero lo que más deja. Es un brillo. Muy lindo. Así que. Sí. Lo voy a dejar. Porque lo he estado utilizando. Como ya les digo. Como ya les dije. Tengo este labial. De la marca Vogue. Que es en el tono. Arándano. Eh. A ver. De primero. O sea. Partiendo. No me acordaba. Que lo tenía. No me acordaba del color. Eh. Es súper lindo. No sé por qué no lo he utilizado. Lo voy a dejar también. Ahí más a mano. Para poder utilizarlo. Ahora. En estos días de verano. Porque. No sé por qué no lo utilizaba. Como ya les digo. Esto de tener tantos labiales. Hace que se pierdan. Algunos. Bueno. Vamos a continuar. Se me recalentó la cámara. Así que tuve que apagarlo un poquitito. Pero. Eh. Creo que estaba mostrando este labial. Que es el de NYX. Es en el tono. Papi. Estocón. Y. Como les comentaba. No me gusta mucho. Siento que no me viene. Es un tono de esos que. Parezco muerta. Así que. No. No me gusta. Y. Se va. Entonces. De mi colección. Tengo este. Labial de NYX. Que me encanta. Este es en el tono. Soft Fim. Y. Me gusta la fórmula. Me gusta el tono. Es súper lindo. Miren. Es como un moradito. Es ese. Es hermoso. De verdad. Me encanta muchísimo. Así que. Este se queda. Eh. Tengo este. Labial de. La marca. LA Girl. El tono. Es en el tono. Inspiration. Y. El tono me gusta. Es bonito. Pero. Desde que lo compré. No lo he utilizado. Casi nada. Es así. Y siento que tengo otro tono parecido. A este. Entonces. Sí. Lo voy a. Sacar también. De mi colección. Y bueno. Los que me tienen aquí. Son. Solamente. Estos. De. La marca. LA Girl. Que. Me gustan. Harto. Tengo este. A ver. Vamos a. Vamos a ir por uno. Tengo este. Azul. Que cuando lo compré. Yo dije. Lo compré. En realidad. Para. Pensando en maquillajes. Como artístico. Y ya el artista. O sea. Maquillajes más coloridos. Y. Sí. Creo que lo ocupé. Para un video. Pero. Lo voy a dejar. Por eso mismo. De repente. Uno nunca sabe cuándo. Va a necesitar un labial azul. Así que lo voy a dejar ahí. Tengo este tono. Que es. El. Baboon. Me parece mucho que este año. No. No lo utilicé. Pero es hermoso. Miren. Es este tono ahí. Así que lo voy a dejar aquí también. Para poder utilizarlo. Este año. Así que sí. Este tono aquí. Ocupo harto. Porque es un nude. Que son los que me utilizo. Y es hermoso. Este. Ya se le borró el nombre. De tanto que lo ocupo. Pero es el Snuggle. Si es que no me equivoco. Y. Es. Ese. Es muy lindo. De verdad. Es un nude. Uno de mis nudes favoritos. Yo creo. De hecho salió en mi video de. Top de labiales nude. Que lo hice hace muchísimo tiempo. Pero igual se los voy a dejar. Por. Aquí en una etiqueta. Tengo este tono. Que es. Se llama. Que se llama. Se llama Hush. Y también es un rosadito. Bien usable. Para el día a día. Es ese. Así que. También lo vamos a dejar. Creo que voy a dejar todo esto de. De The Girl. Ah no. Este no. Creo. Este es en el tono. Love Triangle. Y. Es muy parecido al. A ver. Sí. Es muy parecido al. Heroin. De MAC. Entonces. Como ya tengo el Heroin. De MAC. Creo que este ya no lo voy a utilizar más. Así que. Este lo voy a sacar de mi colección. Y por último. Tengo este. Que se llama. Spicy. Que es un tono. Muy lindo. Es un tono café. Oscuro. Miren. Es súper especial. Así que. Ese. También se queda. Y espero. Este año. Poder utilizarlo. Mucho más. Y aquí. Por falta de espacio. Y porque son muy largos. Estos labiales. Tengo. Estos de. La marca. DBS. Estos que están aquí. Tengo. Cinco. Porque. Bueno. Yo los primeros que me compré. Y que me encantaron. Manché el mueble. Bueno. Ahora sí. Les decía. Que los primeros que compré. Fueron estos dos. Y me encantaron mucho. Este es. Mi favorito. Y creo que. Es uno de los labiales. De toda la vida. Favoritos. Eh. Es en el tono. Miren. Tan favorito. Y no me acuerdo el nombre. Ay. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Ya. Pero. Eh. Es. Este. Es que es tan bello. Lo amo. Es. Ese tono de ahí. Me gustan. Porque no resecan. Dejan. Como un aspecto. Velvet. En los labios. Y. Me gusta muchísimo. Así que. Este obviamente. Se queda en mi colección. Y este también. Me gustó harto. Este es en el tono. Barbie. Likes. Freedom. Y. También es un tono. Medio. Terracota. Muy lindo. Muy favorecedor. Para mi tono de piel. Por lo menos. Así que. Se queda también. Tengo este tono. Que también es súper bonito. Para. Otoño e invierno. Es en el tono 05. My Likes. My Likes Chocolate. Y. Es así. Ven. Es muy lindo. También se queda. Este. Creo que. No se va a quedar. Que es en el tono. Niki Likes Zumba. Porque también. Es de esos tonos. Más claritos. Que a mí. Siento que no me favorecen mucho. Ven. Se parece al. Al de NYX. Que saqué. Y si. Estos tonos. No los ocupo. Porque no. No me vienen. Así que. Este se va. Y por último. Tengo este. Que es bien prendido. Es en el tono 11. Marty Likes Acting. Y. Miren. Es bien potente. Este tono. Es un rosado. Un fucsia. Bien prendido. Ahí. Y este lo voy a dejar. Para. También. De repente. Necesito estos tonos. Más prendidos. Para maquillaje. Que hago. De vez en cuando. Así que. Se va a quedar ahí. Y entonces. Ahora vamos a pasar. Con esto. Que lo voy a cobrar. Un poquito más para acá. Para que los puedan ver. Y. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo. Vamos a empezar por esto de acá. Tengo este labial. De Maybelline. Es en el tono. 40 Believer. Y. Me parece mucho. Que este fue. A un labial. Que puse a prueba. Y que no me gustó. Para nada. Porque quedaba como apache. No. Miren. Ven. Que no queda parejo. No. Creo que. Se va a ir. De mi colección. Tengo estos labiales. Que son reliquia. Que estos. Sí que fueron los primeros. 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 Que compré. Cuando empecé con esto. El maquillaje. Que eran estos chinos. Los compré. En. Algo de. Beauty. Beauty. Ay. No me acuerdo. La página. Pero sí. Estos. Que costaban como 700 pesos. De la marca. Una marca china. Minow. Parece que se llama. De la marca Minow. Este tono es muy lindo. Pero. Obviamente la. La fórmula es bien reseca. Deja los labios. Súper. Miren. Ahí está. Eh. Como témpera. Así que se van. Ya no es que tienen 1500 años. Así que. También. Eh. Por esa razón se van. Y bueno. Este que era. Un tono súper prendido. También. Muy lindo. Pero. También por la fórmula. Y. Todo el tiempo que llevar aquí. No. No. Se va. Tengo este labial. Que lo tengo así como. No sé si agotarlo. Porque este es como un recuerdo. No sé dónde salió este labial en realidad. Pero es de la marca Faber-Castell Cosmetics. Yo no tenía ni idea. Yo no sé si todavía existe eso. De Faber-Castell. Se me parecía interesante tener como. Este labial aquí. Pero este de tener. No sé. Unos 20 años. Yo creo. Y es un rojo. Pero está. Obviamente no lo utilizo en mis labios. Porque está. Muy. Más que vencido. Pero. Para tenerlo ahí como. No sé. Una reliquia de Faber-Castell. Como que no tenía ni idea. Que tenía maquillaje. No sé si aún lo tienen. Así que. Sí. Lo voy a dejar. Solamente como de recuerdos. No lo vamos a agotar. Y aquí está este. Que. Dije que me acordaba que tenía otro. Pero aquí está. Este es de Maybelline. De estos. Que ya les mostré. Y este tono. Que es. Este no lo ocupo tanto. Porque tiene como un. Brillo. Así como. No sé. Me recuerda como a los labiales. De las abuelitas. Entonces. Este no lo utilizo tanto. Yo creo que este lo voy a sacar. Sí. Porque no. No lo ocupo. Este es el Pink So Chic. Ahora. Tengo labiales de Petricio. De estos. Que estuvieron súper popular. En su tiempo. Estos hidratantes. Que son muy buenos. Súper cremositos. Pigmentados. Pero. Están. Requetes vencidos. Lo bueno de estos labiales. Una de las cosas buenas que tienen. Es que sale. La fecha de expiración. Ya entonces. Por ejemplo. Este. Labial que ustedes ven aquí. Venció. Y. Sigo manchando el mueble. Ay. Venció. El. 2015. Y estamos a 2019. Entonces. Obviamente. Se tienen que ir a la basura. Entonces. Como les digo. Este se va. Este es en el tono. Deep Plum. Que me acuerdo que estuvo. Como súper poco. Porque es muy oscuro. Y en realidad lo compré. Y nunca lo utilicé. Así que. Lamentablemente. Se van estos labiales. Que me acompañaron. Por mucho tiempo. Tengo el tono. Tengo el tono. Grape. Que venció. En 2015. También. Era un tono. Así. Cafecito. Muy lindo. También lo utilicé a su tiempo. Tengo este tono. Que es el. Heart Red. Que venció. El 2016. Y es. Un labial. Muy lindo. También. Parece que no lo ocupé. Mucho. Porque está como casi nuevo. Pero sí. Se me van. En el Berry. Este tono de aquí. Y este. Venció el 2017. Ya no estamos tan mal. Este tono. Que es el Plum Noir. Que este era. Pero. Fue el boom. Todo lo querían. Y también. Lo ocupé harto. No sé por qué. No se nota. Pero este lo ocupé harto. Y este venció. El año 2015. Tengo este tono. Que es el. Smoked Purple. Que era un tono. También. Súper lindo. Y. Este venció. El 2017. Tengo este. Que es. El Rouge. Y venció. El 2016. Era un rojo. Clásico. Común. Y corriente. Este tono. Que es el Malva. Que venció. El 2016. Y que este. Se que ocupe harto. Miren. Ahí se nota. Por lo menos. El desgaste. Que voy a ir a un nude. Lo que va. Muchísimo. Y claro. Después me empecé a comprar. Más y más labiales. Entonces. Lo dejo un poquito de lado. Pero. Sí. Lamentablemente se venció. No tiene el mal olor ni nada. Pero. Si ya tiene esa fecha. Me da miedo ponérmelo. En los labios. Y este labial. Que por este sí que luché. Era el Watermelon. Que no lo encontraba por ninguna parte. Al final me acuerdo que lo encontré. En Almacenes París. Creo. Y. Almacenes París. Uy. ¿Por qué dije eso? Es como muy de señora. En París. Y. Es el tono. 152. Ya lo dije Watermelon. Y venció el 2017. Que era este tono. Es que no sé en realidad por qué lo compré. Yo creo que era porque. Vaya. Lo amaban. Y era como súper especial y todo. Pero la verdad es que a mí no me favorecía para nada. En un tono así. Como dice su nombre. Sandía. Que habré ocupado una sola vez. Y lo dejé de lado. Así que. Bueno. Vamos a seguir con este labial. Que es el de Revlon. Es en el tono Rose Velvet. Y me encanta. Es hermoso este labial. También lo tenía medio abandonado. Pero es un nude. Precioso. Muy muy lindo. Les voy a hacer aquí el swatch. Miren. Es un tono muy bello. Así que este se queda. Y espero que más a mano. Para poder aprovecharlo mejor. Y de la marca Vogue. Tengo estos dos labiales. Que miren. Ahora. Que lo veo. Me acuerdo que tengo este labial naranjo. Supongo que era decir que no tenía ninguno. Pero sí tengo este. El dulce mandarina. Y es así. Así que yo creo que voy a decidir. Con cuál de los dos me quedo. Si con este. O con el de Maybelline naranjito. Pero este lo vamos a dejar. Aquí. Dentro de los que se quedan. Y luego tengo este. Que es el tono Carmine. También mate. Y también es súper lindo. Es bien sequito. Pero sí. Deja el efecto mate mate. En los labios. Ahí está. Y también lo voy a dejar. Porque lo compré. Creo que el año pasado. Entonces le vamos a dar una oportunidad. Si bien no lo he utilizado mucho. Pero le vamos a dar. Una chance. Para que pueda ser utilizado. Ahora. Otros labiales. Que tengo hace muchísimo tiempo. Son estos de Jordana. Que son mi colección apreciada. Porque tengo muchísimos. Pero. Siento que están ocupando. Igual espacio. Y. No los estoy utilizando. Entonces. Creo que tendré que decir. Adiós. A algunos. O a la gran mayoría. A lo mejor. No sé. Me da pena. Botar mi colección. Pero también tiene alto tiempo. Y. Sí. Lo otro es que no lo utilizo. Entonces. Para que tenerlo aquí. Ocupando espacio. Y a lo mejor. Alguna otra persona. Los puede. Les puede dar mucho más amor. Así que. Vamos a partir por estos dos. El primero es el Eggplant. Que es este tono. Hermoso. Que está aquí. Muy lindo. Súper oscuro. Ahí. Mate. Y. Este tiene ricolor. Así que este. Lo vamos a dejar. Porque es un tono. No sé. Como bien especial. Así que. Lo voy a dejar. Ahora. Tengo este. Que es el Plum Obsession. Que es idéntico. A uno de MAC. Que tengo. Que se llama. No me acuerdo. Como se llama el de MAC. Se lo voy a poner por aquí. Y es ese tono de ahí. Entonces. Si ya tengo el de MAC. Para que voy a tener este. Lo voy a dar de baja. Bueno. Continuando con este labial. Este es el natural. Natural. Si bien es un tono. Bien bonito. Tengo tantos labiales. De este estilo. Así como nude. Y este. No lo he ocupado hace tiempo. Así que. También. Lo voy a sacar. Tengo este. Que es el tono. Río. Miren. Está completamente seco. Este es uno de los más sequitos. Y miren. Como está. Apenas sale. Está como muy. Ya vencido. O sea. No hay otra cosa. Que hacer con este. Que sacarlo inmediatamente. De la colección también. Por aquí tengo. El tono. Berry. Que. Si. El olor. La verdad. Es que. Tampoco está muy rico. Y. Es muy lindo el tono también. Pero. Se va. Porque. Bueno. Como la mayoría de los Jordan. Van hace tiempo que no los ocupo. El. Radiant. Red. Es. Este tono. De esta línea. Plateada. Que son como más cremosos. Y. Miren. Es bonito. A ver el aroma. Este. El aroma no está tan malo. Pero. Igual. Tengo varios rojos. Y. Sé que. Este no lo voy a ocupar. Así que. Adiós. Tengo este. Que es el. 005 Blackberry. Y. Si lo ponemos aquí. Ok. Definitivamente. Afuera de mi colección. Luego tengo. El. Mystery. Y. Es. Este es un tono muy lindo también. Decían. Que este era el dupe. De. El labial de la Kiel. Yo hice la comparación en Instagram. Ya. No me parecieron tan tan parecidos. Pero. Si. Tiene una. Una onda similar. Ya. Pero. Como ya tengo el de la Kiel. Obviamente. Voy a preferir usar. Ese. Entonces. No sé. Si dejarlo o no. Porque huele bonito. Pero. No. No lo voy a ocupar. Así que. También. Lo voy a sacar. Tengo este tono. Que es. El chocolate. Gratis. Ya. Miren. Se están. No sé si es por el calor. Que están muy derretidos. O ya le hago muy fuerte. Pero. Se están rompiendo. Este también. Entonces. Fuera de mi colección. Continuando. Tengo este. Que es el tono taupe. Que este lo voy a dejar. Porque. Sí. No huele mal. Y. Es un tono. Súper lindo. Es un nude. Y. De que estén. Miren. Es muy lindo. Y este fue uno de mis favoritos. Así que. Sí. Lo voy a dejar. Y creo que le voy a dar. Una oportunidad. Para darle más. Uso. Tengo el tono café. Que también es. Un. Un cafecito. Como dice el nombre. Muy lindo. Tampoco huele mal. Así que también. Lo vamos a dejar aquí. Y le vamos a dar una oportunidad. A estos labiales. Tengo por aquí. El tono roma. Que. No lo he ocupado. El aroma. No está mal. Creo que lo voy a dejar. Tengo este. Que es el. Palm Wine. Que. Me parece mucho. Que este era como. Sí. Tiene ese efecto. Como de la. De la vialda abuelita. No sé si me entienden. El concepto. Mío. Que tengo en la cabeza. Sobre la vialda abuelita. Pero tiene como ese brillo. Que no me gusta. Entonces. Lo voy a sacar también. Miren. Si tengo. Una. Una colección grande. De estos labiales. Tengo el. Brown Shimmer. Que este. Si lo voy a sacar. Porque no me gusta para nada. Este. Si que es de esos. Me. Me recuerda a esos labiales. Ochoenteros. O sea. Noventeros. Así como con ese brillo. No. No me gusta. Se va de la colección. Y este. Es en el tono. Milano. Milano. Que también es un tono cafecito. Pero. Tengo varios de esos. Así que no creo que lo ocupe. Lo voy a sacar. Cuando tengo. Este. Es en el tono. Fifth Ave. Y. Si. Este es bonito. Y tampoco tiene mal olor. Así que lo vamos a dejar. Para poder. Ocuparlo. Tengo este. Que es el Lavender Lady. No tengo ningún tono similar a este. Entonces. Yo creo que. Si lo voy a dejar. Miren. Es este. Que tampoco siento que me viene mucho. Pero. Para hacer algún maquillaje. Me puede servir. Tengo este. Que es en el tono. Brown. Es un café. Bien oscuro. Pero. Ya dejé. El de. El Eye Girl. Así que. Este. Lo voy a sacar. Tengo este. Labial. Que es el Terracota. Aquí. Este lo voy a dejar. Porque me gusta mucho. Es muy lindo. Este tono. Así que. Es ese. Ven. Y me gusta como me queda. Así que. Lo vamos a dejar. Le vamos a dar una oportunidad. Por este año. Porque ya creo que. Yo creo que esos. Están vencidos. Solamente que igual. El olor no está malo. Entonces tampoco estoy. Tan convencida. Pero. Por este año máximo. Lo vamos a dejar. Tengo este labial. Que es el Scarlet Red. Que es muy lindo. El olor no está mal. Y. Es un tono. Muy. 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 Bello. Es ese. De ahí. Lo voy a dejar. Este. Por si acaso. Y creo que. Ah no. Aquí queda uno. Que es este. Es el tono. Nude. O nude. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Porque no es un nude. Que me favorezca mucho. Ay. No sé si se logra ver ahí. Sí. No es un nude. Que me favorezca mucho. Entonces. Lo voy a. Sacar de la colección. Y aquí solamente me quedan. Labiales de la marca Wet n Wild. Que si bien. Me gustan harto. O sea. Son los colores muy lindos. Durante este año. Creo que no utilicé ninguno. Entonces. No sé qué voy a hacer. Porque me gustan harto. Cuando los compré recién. Pero como he comprado tantos labiales. No sé. No lo he utilizado. Pero vamos viendo los colores. Y. Vamos a ver con cuáles me quedan. Y cuáles no. Bueno. El primero que sale es este. Que es mi favoritísimo. Este no lo voy a dejar por nada. Es el Spike with Ram. Que este es un tono ideal. Cuando uno quiere. Andar como formal. Pero que se note un tono en los labios. Es un tono muy lindo. Me encanta. Siempre para ocasiones formales importantes. Lo utilizo. Porque el tono. Es muy bello. Así que. Obviamente. Se queda. Tengo este. Que es el Buried All. Que también. Es un nude. Muy lindo. Y lo ocupé harto. No sé por qué. Ahora no lo he utilizado. Así que. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. También. Tengo este. Que es el Mouth. Ahora here. Y este. Es un rosado. Que. No sé. Si me viene tanto. Pero es lindo. No sé. No sé. También lo voy a dejar. Aunque sea. También. Por este año. Si no. Se van. Tengo este. Que es el tono. Mocalicious. Y. Es un cafecito. Pero es muy lindo. También. Así que. Me voy a quedar con él. Yo creo que me voy a quedar con todos. Parece. Tengo este. Que es el Sandstorm. Este lo he ocupado. Este lo he ocupado. Para ir a trabajar. Así que. Se queda. Tengo este. Que es el Rose Bad. Es un. Rosadito. Ahí está. Lo vamos a dejar. También. Este. Que es el. Top Light Red. Es bonito. También. Es este rojo. Intenso. Así que. También se queda. Como. Ya les dije. Parece que me voy a quedar con todos estos. Y voy a tratar. Obviamente. De darle. Mucho más uso. Tengo el. In the Flesh. Que es un tono. Nude. Muy lindo. Así que. Lo voy a dejar. Porque son de estos. Que ocupo bastante. Durante. El año. Este tono. Hermoso. Que es el. Raving Raisin. Que en un video. Antiguo. Lo sé. Y muchos. Me preguntaron por él. Se ve muy lindo. Este tono. El Wine Room. Un rosita. También. Más oscuro. Muy lindo. Que también. Lo he utilizado harto. Y. Me quedan dos aquí. Tengo este. Que es el. Sugar Plant Fairy. Que. Uy. De este. Escuché. Muchas maravillas. Y si lo compré. No le he sacado tanto uso. También. Tanto partido. Pero. Lo vamos a dejar. Porque es un tono. Muy lindo. Y espero poder ocuparlo. Y. El último. Es el Cherry Bomb. Que este sí. Que es un labial oscuro. Ehm. Que. No sé. Si dejarlo. No. Porque. Este año. O sea. El año pasado. Anduve como. Toda muy nude. No sé. Si este año. Me irá a dar por los tonos oscuros. Lo voy a dejar. Por si acaso. Ya. Al final. Me quedé con toda la colección. De Wet n Wild. No sé. No sé.